Tenemos alrededor de 7 bandas y estamos estimando 400 personas más o menos dentro de las bandas de Sicuri, en la agrupación general. Muchísimas bandas de Sicuri tienen años, muchos años de tradición, normalmente son familias que hacen transmisión oral de año a año y luego son estas mismas bandas las que para el fin de semana que sigue van a estar ascendiendo a Punta Corral. Este año vamos a cumplir 13 años con la banda y 17 ya de año andando. Bueno, ¿ya se va transformando en una tradición? Es lindo la banda porque está conformado con amigos, muchos familiares, primos, amigos y vienen amigos, de los amigos traen y así se va creando. A veces nos ven gente del barrio o gente, inclusive tenemos integrantes de Palpalá, que ven la banda y se unen a nosotros porque la hacemos por devoción para ir a Punta Corral. Este viernes partimos nosotros para allá, para ver a la mamita. ¿Cuántos integrantes van a subir? De los integrantes somos de 30 a 40 integrantes. Hay que quedarse allá y bajar con la Virgen. Sí, nosotros estuvimos el viernes, ya todo con nosotros, la mayoría de los integrantes viajamos el viernes, nos quedamos al cerro, vamos a la misa del sábado y nos levantamos temprano para bajar con la mamita a las 5 de la mañana, 6 de la mañana y volvemos con ella para tumbarse allá.